Conocimos a Fernanda.s9, la emprendedora más famosa de Tijuana. Ella vende postres de Costco y deliciosas fresas con cremas. Una receta secreta. Seguramente te estarás preguntando, ¿qué la hace diferente a todos los demás vendedores? Pues ella se viralizó en la red social de TikTok, gracias a videos cortos donde explica cómo funciona su emprendimiento. Gracias a la popularidad que generó, hay personas que la visitan de distintas partes de México, solo para probar sus productos. Vendiendo postres de Costco tengo desde enero del año pasado, un año y medio, pero con lo de las fresas apenas un mes. Porque mi mamá inició en pandemia, entonces ella siempre me incitaba así de que, ay debería, sí que es buen negocio, pero dice, o sea, le tiraba de, ay no, no, no. Hasta que un día, dos días antes de las roscas, y me dijo, ¿qué te traigo para que vendas? Y dije, bueno, vamos a ver. Y me dijo, le dije, tráeme un pastel para ver qué onda. Y se me vendió, se me vendió. Pero para eso me puse afuera de mi casa y afuera de mi casa no vendí nada. Entonces mi esposo me puso, me dijo, ahí no hay, no hay puestos, vamos. Y cuando vine aquí vendí todo nomás. Yo creo que me llevé una rosca y un pastel. Y si me preguntan, ay pero, ay trabajas, pues todos tenemos necesidad, yo tengo necesidad de progresar, no de quedarme aquí, o sea. Yo quiero tener mi puesto grande y tener mis sucursales, o sea, no. Yo, o sea, esto lo agradezco, pero fue la necesidad de progresar, de no ser conformista, la verdad. Normalmente Fernanda se pone a las 6 de la tarde, pero hay personas que desde las 4 la esperan haciendo fila. Y venimos desde Sonora para probarla porque la vemos en Facebook y se nos antojó, se nos antojó. Oye, pero ¿cómo que decía ella? Sí, es que vinimos a visitar unas hijas de ella y nos comentó que está aquí cerca, pues es alguien que motiva, ¿no? Y da ganas de apoyarla, la verdad. Desde las 4 de la tarde tenemos aquí. La verdad, yo veía sus videos desde hace tiempo y yo soy de Jalisco, soy de Guadalajara. Entonces, andaba de aquí de paseo, mi novio me trajo, ¿verdad? Y me di cuenta que sus videos, los que yo veía y seguía, yo dije, ay, pues deja investigo dónde es la muchacha, ¿verdad? Porque no le tomaba importancia. Y cuando me di cuenta que era de aquí de Tijuana, yo dije, wow, pues deja provecho y voy y la veo. Ah, pues vine a probar las fresas con crema de la Fernanda. Y ya tiene rato que la seguía, me apareció en TikTok y pues vine con mi hermano, este, tengo aquí desde las 5, vengo desde Natura. Mira, he sabido de esta chica y este, pues qué chulada, ¿no? Me da mucho gusto por ella. Y he venido y no la he encontrado. Ayer vine, estaba una filota enorme y venga, yo quiero probar las dichosas fresas con crema. Comenzó en invierno con los postres, pero con la llegada del calor tuvo que pensar en la manera de seguir generando ingresos, por lo que decidió agregar al menú las fresas con crema. Fernanda señaló que a pesar de tener popularidad, ha recibido bastantes críticas por parte de usuarios de las redes sociales. Pero porque en temporada de calor baja la venta, entonces yo dije, tengo que hacer algo para sacar, para compensar lo de los pasteles. Entonces dije, fresas con crema, a todo el mundo le gustan las fresas con crema. Y así es como inicié y como lo comparto en TikTok, pues compartí. Y la gente fue tan empática que hacen la fila por venir a comprar. El hate, las críticas, porque la gente nunca queda conforme. Ha gastado algo, ay, ¿por qué se le hacen fila a una simple vendedora? ¿Qué es esto? ¿El otro? Pero pues es parte de, es parte de. Así me pongo, la verdad, sí me aviento mi lloradita y ya después digo, bueno, así es esto, voy a seguir recibiendo más y pues no pasa nada. Pero es más gente la que me apoya y pues ahí está el ejemplo en la fila. Si deseas conocer a Fernanda y probar sus productos, ella se ubica afuera del Oxxo Carlos en el Laurel 1. Así como si fueras al refugio en Tijuana, Baja California. No tiene un día establecido para ponerse, pero actualiza los días y horarios en sus redes sociales. Casi todos los días traigo diferentes toppings, pero los que siempre traigo es nuez y granola porque es lo que más les gusta. Pero traigo mamú, traigo oreo, traigo conitos de capuchino, traigo diferentes. Lo que me va, voy viendo ahí y digo, ah, esto, con esto quedaría. Mis redes sociales me encuentras en TikTok y en Facebook como fernanda.s99 y en Instagram fernanda-sánchez1. Ahí en TikTok, si quieren emprender en lo de las fresas, ahí les comparto todo y también les comparto pues mi venta. Porque es motivación, se motivan mucho y pues ahí me pueden encontrar. Muy bien, y ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con imágenes y edición de Leonardo González para El Imparcial.